Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, acaba de celebrar su 40 años de andadura y lo hacía en un acto en la sala de Esponaz. De este evento y de los proyectos que tiene en mente para el futuro, vamos a hablar esta tarde con Cristóbal Dobarro, presidente de COFER. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de meternos a preguntarle cómo son esos planes y proyectos que tiene para mejorar la situación de Ferrol, ¿cómo fue ese acto del 40 aniversario de COFER? Pues la verdad que fue un acto, por un lado, muy emotivo, de celebrar estos 40 años de todos los empresarios juntos a nivel comarcal y de ostentar la representación empresarial, pero a su vez fue un acto sencillo, es decir, quisimos, no creemos que en estos momentos sea tiempo para grandes fastos, sino quisimos hacer un acto lo más sencillo posible. De hecho, el acto no llegó a los 40 minutos y, bueno, a través del mismo quisimos celebrar esos 40 años y qué mejor manera de hacerlo, pues reconociendo un empresario de gran trayectoria en la comarca, un emprendedor de los de verdad y que los resultados de su emprendimiento y cómo ello ha afectado a la comarca y, en particular, a la comunidad portuaria, pues son visibles. Estoy hablando de Santiago Pérez Torres. Al que se le concedió la medalla de oro, un claro ejemplo a seguir. Sin duda. Un poco desde el año pasado que instituimos los galardones de COFER y la primera persona galardonada por su trayectoria fue Candida Armida, lo que queremos hacer es a todas aquellas personas e instituciones que, por su compromiso con la comarca y por su trabajo, pues han llevado adelante proyectos empresariales o han llevado a cabo iniciativas que han beneficiado al tejido productivo de nuestra comarca, pues reconocérselo, porque yo creo que es justo y también es justo poner en valor la figura del empresario, tantas veces denostada y que nosotros como Confederación de Empresarios pues estamos muy comprometidos con dar valor a lo que somos los empresarios porque, al final, gracias a esas personas emprendedoras que arriesgan, es por lo que el tejido productivo de nuestra sociedad crece y nuestra calidad de vida, con lo cual, pues creo que merecen nuestro más sincero agradecimiento. Sobre todo porque son aquellas, esas las que arriesgan, las que se comprometen en un proyecto, son las que permiten que aumente este tejido, mientras que podemos saber y que da miedo el aceptar ese reto y el ir delante y a ver si sale o no y seguramente supone, pues, bastante presupuesto el hecho de comenzar un nuevo proyecto y asusta mucho, sobre todo en los tiempos con los que corre. Sí, sin duda. Hay todo tipo de emprendedores, ¿no? Desde el autónomo que inicia su andadura individualmente y prácticamente con lo opuesto hasta aquellos que inician un proyecto industrial. El caso de Santiago es singular en el sentido de que empezaron con muy poco y ellos mismos realizando todo tipo de labores en consignación, en marín, en el año 67, hasta llegar a tener una empresa en el ámbito logístico portuario multimodal, con múltiples servicios y, además, con una proyección internacional, lo cual, para una empresa que su base principal está en Ferrol, pues, evidentemente, tiene que ser un orgullo para nosotros, igual que todas las otras empresas que existen en la comarca, y podríamos citar unas cuantas, que tienen proyección internacional, que están trabajando, están innovando, y eso es lo que queremos reconocer desde la Confederación. Llevamos ya mucho tiempo incidiendo en qué es lo que tenemos que hacer los empresarios para ser competitivos de cara al futuro, y eso es lo que está comprometido en la Confederación y va a seguir estando. Como celebraban esos 40 años, ¿cuál diría que ha sido la evolución de COFER a lo largo de estos 40 años? Bueno, en el año 77, como consecuencia de la aprobación de la Ley de Libertad Sindical, se crea en Ferrol lo que se llamaba la Unión de Empresarios de Ferrol. Posteriormente, esa asociación se fue transformando, surgió otra asociación, que es la Asociación de Empresarios de Ferrol Terra, y a raíz de esas asociaciones se crearon las confederaciones, la Confederación de Empresarios de Ferrol y la Confederación de Empresarios de Ferrol Leume Ortega al CEFEOR. Durante años hubo esa dicotomía de que existían dos confederaciones en Ferrol, lo cual hacía que la representatividad empresarial estuviese, por un lado, dividida y, por otro lado, que careciese de toda la representación que era necesaria. Y eso se puso fin en el año 2008, cuando ambas confederaciones se fusionan en lo que es la actual COFER, que, por tanto, es heredera de esa primera unión de empresarios de Ferrol. Todas estas entidades han atravesado y han vivido estos 40 años que, principalmente, han protagonizado desde la etapa de la reconversión industrial hasta haber vivido la modernización de la producción industrial de la comarca, la salida al exterior, y también hemos vivido profundas crisis económicas, en particular esta última, con lo cual, pues, no todas las etapas han sido fáciles, pero lo que celebrábamos el otro día, precisamente, son esos 40 años de, a pesar de todas las dificultades, pues, seguir estando aquí y seguir estando luchando por lo que es el tejido productivo de nuestra comarca. Esos 40 años que hace que, actualmente, ¿cuántas entidades y asociaciones estén formadas por COFER? Pues, ahora mismo, dentro de COFER hay una veintena de asociaciones de empresarios de distintos sectores, desde la propia Asociación de Empresarios de Ferrol Terra, pasando por la de jóvenes empresarios, asociaciones de comerciantes, de hosteleros y de distintos sectores industriales, como puede ser siderometalúrgico, portuarios, etcétera, que conforman, pues, bueno, un grupo de más de 2.000 empresas que nos hace, pues, ser la entidad empresarial más representativa a nivel comarcal. ¿Cuál diría que han sido los pilares básicos en los que se ha sentado COFER a lo largo de todo este tiempo? Bueno, básicamente, intentar ser la voz de los empresarios, es decir, que los empresarios de esta comarca se viesen representados por las distintas entidades empresariales que han existido en la comarca, no que, en este caso, COFER sea un verso libre y que esté alejado de la realidad empresarial, sino que lo que procuramos es tener contacto con las empresas, conocer cuáles son sus problemas reales para nosotros poder hacer de portavoces. Siempre estamos a disposición de las empresas para todo aquello que necesitan, que desde un punto de vista institucional, pues, la confederación les pueda servir de apoyo. Y, evidentemente, pues, somos una entidad sin ánimo de lucro, cuyas finalidades son de carácter público y nuestra función también es colaborar con el resto de entidades, con las administraciones públicas para lograr nuestros objetivos, que, en definitiva, es la mejora de nuestro entorno, la mejora socioeconómica de las comarcas de Ferro Leume y Ortegal. Por eso, también tenemos que tener, pues, por un lado, la perspectiva singular de cada empresa, pero, por otro lado, la perspectiva de conjunto de todas ellas y del ámbito comarcal, marcándonos objetivos de carácter público. No está la confederación únicamente para trabajar por el interés singular de las empresas, que también, sino para trabajar por el interés colectivo, que, lógicamente, pues, es coincidente entre las empresas y entre toda la sociedad. Y para conseguir esto, llevan a cabo iniciativas como la que hacían esta misma mañana, firmar un convenio con Esponaz. ¿En qué consistía, exactamente? Sí, acabamos esta misma mañana de firmar un convenio con la Fundación Esponaz para que la confederación apoye a esta fundación en todas sus iniciativas. Hay un compromiso de aportación anual por parte de la confederación para colaborar con la fundación. Ya, aunque no estaba firmado el convenio, este pasado ejercicio hemos hecho una aportación en ese sentido. Hemos facilitado a la fundación unas guías pedagógicas para los escolares que acuden a la fundación, pues, las ha editado la confederación porque consideramos que Esponaz y el Museo de la Exposición Permanente de la Construcción Naval es un bien singular y es un bien de importancia que favorece, sin duda, todo lo que sea la industria de servicios y la industria turística de nuestra comarca y, por tanto, sin duda, Esponaz va a tener nuestro apoyo, así como todas aquellas otras iniciativas que generen riqueza y generen ilusión y una visión positiva de nuestra comarca. Ahí siempre va a estar la confederación. Hoy le tocaba el turno a Esponaz, pero continuamente estamos firmando convenios, estamos manteniendo acuerdos con distintas entidades, pues, ya sea para poner nuestra comarca en el mapa o ya sea para desarrollar iniciativas conjuntas que favorezcan, pues, tanto en, en, favorezcan nuestro tejido productivo tanto en los entornos formativos como en los entornos productivos como en aquellos otros sectores emergentes, como puede ser en este caso el turismo. De hecho, hacía poco también firmaba otro convenio con la Diputación en la que se destinaron unos 75.000 euros a la realización de actividades por parte de la confederación, en qué consiste, en qué irá destinado este dinero. Sí, este es un convenio para actividades. Dentro de este convenio hay actividades formativas, hay actividades para el fomento de emprendedores dentro de la comarca, hay actividades dirigidas a la promoción exterior de la comarca y hay actividades también dirigidas a realizar determinados estudios y trabajos un poco relativos, pues, precisamente a nuestra capacidad productiva, nuestras necesidades formativas y, en particular, a las necesidades del futuro, especialmente relacionado con lo que se llama la industria 4.0. En todos esos ámbitos son en los que estamos trabajando desde la confederación y este convenio con la Diputación Provincial, pues, va a hacer posible que podamos seguir avanzando y realizar muchos de estos proyectos y así, pues, alcanzar nuestros objetivos. De hecho, hace poco, ahora que hablaba de 4.0, se llevaban a cabo una conferencia bajo el nombre Plan Ferrol 4.0 en el que daban a conocer y hablaban de cómo introducir las nuevas tecnologías en las empresas. ¿Qué nos puede contar de esa conferencia? Sí, precisamente, ello viene de un proyecto que es realizar un estudio por parte de la confederación sobre las necesidades formativas dentro de las empresas para afrontar esta industria 4.0 y, en definitiva, es ir facilitando información al tejido empresarial de qué es lo que se avecina de aquí a los próximos años y que, en función de esas necesidades, pues, podamos ofrecer también a las empresas formación adaptada a esas necesidades futuras y, sobre todo, ofrecer información de cómo en la actividad de cada una de las empresas puede incidir este futuro, esta necesidad de innovación constante que, en la sociedad actual, hace que, prácticamente, tengamos que ver los objetivos ya no a muchos años, sino a años vista e incluso meses vista. Con lo cual, pues, bueno, la confederación es consciente de que trabajar por la innovación es una necesidad para el tejido productivo de nuestra comarca, que el lugar del tejido productivo de las comarcas de Ferrolegume y Ortegal está, precisamente, en el de aquellas empresas que innovan, aquellas empresas que son capaces de ofrecer productos y servicios altamente cualificados y, por eso, sabemos que nos tenemos que subir al tren de la industria 4.0 con lo cual, pues, por parte de la confederación Sí, además, una industria 4.0 entendida en el sentido transversal no ya solo el sector puramente industrial duro, por así decirlo sino, entendiendo, industria 4.0 como adaptable a cualquier sector y en eso va a trabajar la confederación y va a intentar facilitar, pues, tanto información como medios a las empresas para que se puedan subir a ese tren Con respecto al empleo, el mes pasado de septiembre se firmaron en la ciudad de Ferrol 2.116 nuevos contractos una cifra que nos alcanzaba desde el mes de septiembre del 2008 Desde el puesto que ocupa usted, ¿ha notado esa mejora? Es cierto que las cifras macroeconómicas nos indican que la situación del empleo va mejorando el empleo, obviamente, es uno de nuestros principales objetivos intentar que el crecimiento económico se traduzca en generar nuevos puestos de trabajo pero es cierto también que todavía tenemos a muchas familias en situación muy complicada porque todavía tenemos muchas familias en las que todos sus componentes están desempleados y sobre todo tenemos, pues, determinados nichos profesionales en los que la colocación está resultando complicada en gente, pues, con poca formación o gente de determinadas franjas de edades esta crisis ha sido muy prolongada y nos preocupa cuál es su situación y evidentemente también nos preocupa, pues, la situación a nivel comarcal por cuanto, es cierto que ahora tenemos una perspectiva de futuro positiva pero es cierto que también tenemos que todos los sectores productivos de la comarca instituciones, empresarios y también la parte social tenemos que remar todos en el mismo sentido porque si tenemos división corremos el riesgo de que esos objetivos que tenemos ahí a medio plazo sean inalcanzables y eso sería un mazazo para el futuro de nuestra comarca de la que nos iba a costar mucho, mucho trabajo recuperarnos Una de las noticias de estas últimas semanas es la huelga que están llevando a cabo los auxiliares del Naval ¿Cómo cree que puede repercutir este parón en proyecciones futuras? Precisamente a eso me refería en el sentido de que ya ha habido varios buques que han tenido que optar por ir a otros astilleros a reparar y hay empresas que son clientes potenciales de Navantia y en consecuencia de muchas de las empresas de nuestro sector industrial que se están replanteando el realizar encargos o pedidos a nuestro bastillero y eso precisamente porque ven inseguridad jurídica y porque ven posibilidad de que no se puedan cumplir sus compromisos Ello evidentemente puede generar un efecto pernicioso a nivel comarcal y no creo que estemos en el momento para poder permitirnos una confrontación desde el punto de vista social que se prolongue en el tiempo Espero, hago un llamamiento a que todas las partes negocien pero desde luego creo que no es el momento para plantear este desafío y plantearlo en el sentido de que se ha planteado como una huelga indefinida que no solo está lastrando a las empresas directamente afectadas sino a todo el sector y ya digo, estamos en un momento delicado en un momento en el que se está planteando cuál puede ser nuestro futuro y si al final vivimos en esta situación de conflicto permanente va a ser muy difícil que se resuelvan satisfactoriamente todos aquellos proyectos que a corto y medio plazo tenemos ahí con lo cual pues espero que prime la sensatez y que pronto esté solucionado este problema y nuestras empresas estén trabajando a pleno pulmón ¿Cree que va a ser así? ¿Que va a ser factible que termine en un acuerdo lo antes posible? Ya conocíamos que todos los sindicatos se ponían de acuerdo en solicitar unos determinados requisitos ¿Cree que estamos ya cada vez más cerca de que se solucione el conflicto? Quiero pensar que sí para empezar que haya unidad sindical es positivo y es positivo también para la parte empresarial porque por lo menos puede tener un diálogo con unos interlocutores si pasa como ha pasado recientemente que se negocie un convenio se llegue a un acuerdo se aprueba un convenio y unos días después una parte de los que habían negociado el convenio dicen que no están de acuerdo con ese convenio que ya se había aprobado pues al final lo que repercute es en la calidad del diálogo social porque uno ya no sabe a qué atenerse ni con quién dialoga que haya unidad sindical es positivo y ahora esperemos que esa unidad sindical se traduzca en unas demandas factibles que sean asumibles por parte de las empresas y que en todo caso eso permita que que nuestro tejido productivo se ponga a funcionar porque si no ya digo que estamos en una situación muy límite y que no ayuda a nada teniendo en cuenta la dura competencia que hay evidentemente y tenemos en unos años vista aquí muchos proyectos muy importantes que pueden generar muchísima riqueza y dejar mucha riqueza en nuestra comarca y puede ser un punto de inflexión la adaptación del astillero a un astillero 4.0 esas obras de reforma y en consecuencia la adaptación de toda la industria de la comarca a esas necesidades podría suponer un cambio cualitativo fundamental si no somos capaces de ver eso y no tenemos todos un poco de generosidad para para solucionar este problema pues difícilmente vamos vamos a poder afrontar un futuro con optimismo porque se nos van a ir cerrando puertas eso no hay duda hace unos meses se reunía con los socialistas que pedían una mejora al plan Ferrol ¿cuál cree que debe ser la línea de trabajo que debe de llevar este plan para conseguir que Ferrol y la comarca lleve un desarrollo económico similar a otras partes de Galicia? bueno yo creo que desde siempre la posición de la confederación ha sido la de reclamar que Ferrol tenga un trato especial por parte de la administración y eso ¿por qué? pues porque Ferrol ya históricamente es una ciudad que surge por y para la administración en su momento por y para la corona y posteriormente su su industrialización en la segunda mitad del siglo XX también por iniciativa pública en gran medida con lo cual por determinados requerimientos de políticas comunitarias hubo que llevar a cabo la la reconversión industrial en ese momento fue algo necesario era necesario que mejorase se modernizase y mejorase nuestra nuestra competitividad pero todo eso viene derivado de decisiones políticas con lo cual la posición de la confederación siempre ha sido decir había que tomar determinadas decisiones políticas pero también hay que tomar otras decisiones que palien esa situación y que nos permitan tener unos determinados objetivos específicos y que prime el principio de solidaridad en el desarrollo económico igual que prima dentro de la Unión Europea debe primar dentro de cada estado a partir de ahí el actual plan Ferrol se configura por un lado por una línea de préstamos financieros que en los últimos años han quedado desiertos o prácticamente desiertos con lo cual se han revelado pues como francamente ineficaces venimos ya desde hace dos años predicándolo y hasta hemos propuesto cuáles creíamos nosotros que debían de ser las condiciones de esos préstamos para que fuesen competitivos y atractivos para las empresas se nos ha dicho que en la próxima convocatoria va a haber un cambio importante en esas condiciones esperamos que así sea y por tanto vuelvan a ser interesantes para las empresas esos esos préstamos y por otro lado está la parte de coordinación y de impulso de las políticas en el ámbito económico por parte de la administración que lo cierto es que también en estos últimos años han estado bastante ausentes con lo cual en la práctica pues la la virtualidad del plan Ferrol es mínima es cierto que formalmente sigue existiendo pero lo cierto es que desde el desde el punto de vista práctico pues la incidencia que está teniendo el plan Ferrol pues es es muy reducida con lo cual pues así se lo hemos trasladado a las distintas autoridades con las que nos hemos entrevistado reivindicando que el plan Ferrol si es necesario y llámese plan Ferrol o llámese como quiera llamarse pero si es necesario que existan unas medidas especiales excepcionales para potenciar y fomentar la producción en nuestra comarca se puede hacer como se ha hecho a través de financiación siempre y cuando sea con condiciones adecuadas o se puede hacer a través de otro tipo de iniciativas públicas pero desde luego yo creo que actualmente el Estado y la administración están en deuda con nuestra comarca y creo que debemos seguir reivindicando que colaboren pero adiós rogando y con el mazo dando eso no quita que tengamos que seguir haciendo los deberes nosotros y que tengamos que seguir siendo conscientes de que aunque debemos reclamar a la administración lo que es nuestro debemos también de intentar por nuestros propios medios generar toda la riqueza generar todo el tejido empresarial todo el tejido industrial eso es lo que le quería preguntar con respecto a cofer ¿cuáles son las proyecciones proyectos que tienen en mente para ayudar que este desarrollo económico vaya mejorando las cosas? bueno por un lado vamos a desde el punto de vista del empleo vamos a presentar próximamente una plataforma de empleo de la que van a poder ser usuarios todas las comarcas y todas las empresas de la comarca y todos los trabajadores para poner en contacto esa oferta que muchas veces pues las empresas no son capaces de encontrar trabajadores con los perfiles que buscan se va a generar una herramienta por parte de la confederación para facilitar esa labor por otro lado vamos a seguir trabajando en el ámbito de la formación y especialmente relacionado a las nuevas habilidades y nuevos requisitos de la industria 4.0 y por supuesto también vamos a seguir trabajando en todo aquello que es posicionar la comarca en el mapa todas las ciudades europeas o cualquier ciudad europea que se precie tiene una oficina de promoción económica que está continuamente yendo al exterior y hablando de las potencialidades algo que creo que tenemos los deberes sin hacer porque si uno va por fuera la gente no conoce Ferrol cuando hemos hecho presentaciones en el exterior y hablamos de Ferrol y hablamos de lo que hay en Ferrol de las posibilidades que tiene de nuestras infraestructuras de nuestro puerto de los astilleros de las empresas energéticas de todo el tejido industrial de la universidad del campus industrial la gente se queda boquiabierta con las posibilidades que tiene nuestra comarca lo que necesitamos es ponernos en el mercado mientras que no estemos mientras que la gente no sepa que estamos en el mercado nadie va a comprar el producto Ferrol entonces seguimos comprometidos con ellos pero sería muy positivo y necesario que el resto de administraciones también se involucrasen en esa labor sin duda lo que nos queda claro es que aún queda un duro trabajo para darse a conocer en Ferrol y que vean las posibilidades que tiene la comarca Cristóbal Dobarro un placer tenerte esta tarde en Espacio Abierto muchas gracias igualmente muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a ustedes ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web que les recuerdo tvferrol.es también nos podrán ver a través del canal de Youtube o en las propias redes sociales que tengan una muy buena tarde ¡Gracias! ¡Gracias!